Nos prendemos, eh. Besos grandes y buen fin de semana. Buen fin de semana. Adiós, amigos. Hoy me confundo con el mar celeste atrás cuando me ponen las imágenes. Muy bien. Estoy de celestito y blanco. Chau, chau. Estamos Juanito saludando todavía. Exactamente. Arrancamos este todo. Estamos conectados de viernes. Y vamos a empezar a abrir ventanitas. Aquí, por lo menos en la capital federal, un viernes lluvioso. Así que abrimos ventanita de nuestra ciudad hermosa, ¿no? Sí, obvio. Vamos a abrir la ventana de nuestra ciudad. Y como decía Goico, hoy un día de lluvia. Esto es en vivo, en el obelisco. Porque nuestro móvil, a pesar de la lluvia, recorre la ciudad. Mucho tránsito, Goico. Y hoy vamos a estar en un punto neurálgico realmente de nuestra historia, nuestra cultura y nuestro patrimonio, ¿no? Sí, te decía que hoy mucho tránsito. Mucha gente por la calle tratando de hacer las últimas cosas antes del confinamiento. Pero bueno, aprovechamos a decirte a vos, que estás ahí del otro lado. Desde donde nos estés mirando, mándanos una foto de tu ciudad, a ver cómo está hoy. Claro, ¿cómo está? Hay sol, está nublado. Yo recién hablaba con mi mamá, que está en Venado Tuerto, y me decía, acá está horrible, me dijo mi mamá hoy. O sea, que en el sur de Santa Fe también debe estar nublado y lluvioso. O sea, vos contanos cómo está tu lugar ahí en nuestras redes, ¿eh? Exactamente. Que se vea. Si podés una con la lluvia, que se vea. Que se vea, que se vea. Te mando la foto y dice, acá está lluvioso el texto, ¿no? Claro, y queremos saber cómo están los diferentes lugares de nuestro país, las diferentes regiones. ¿Cómo está el norte? Estamos conectados. ARG es el Instagram y el Facebook de nuestro programa. Ahí nos mandás tu foto y la pasamos al aire, ¿eh? Y te nombramos, mandamos saludos a quien quiera. Y hay un sorteo al final del programa también. Sí, lo sorteamos a Goico. No va a mandar nadie foto. Y el segundo premio es la hermana de Goico. Hoy tenemos a mi hermana con su columna de historia. Una hermosa historia, ¿eh? Sí. Una hermosa. Terrible. Él viernes le ve que los pone a todo bien para arriba. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces vamos a hacer caso y vamos a ir al móvil. Exactamente, porque ahí está Paula Echeverría en esta librería que te contaba. A ver qué nos puede agregar. Hola, Paula. Buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿Estás ahí? Hola, Goico. Hola, Noé. ¿Cómo andan? Acá días lluviosos en la ciudad de Buenos Aires y nos vinimos al microcentro porteño. Porque si digo lluvia, ¿qué pensamos? En un rico café y en un buen libro. Ay, sí. Qué lindo plan. Para un viernes a la tarde, así ya desconectando todo. Qué hermoso. A ver, pero ¿dónde nos decías, perdón? ¿En qué calle estás, Pauli? Alcina Al 500. Alcina Al 500. En la esquina de Alcina y Bolívar. Ahí está. Exactamente acá, en el microcentro porteño. Sí. Vinimos a la librería más antigua de Buenos Aires, fundada en 1785. Hoy se llama la librería de Ávila. Un lugar que tiene muchísima historia, como se imaginarán. Así que si les parece, vamos a recorrerla juntos en esta tarde de lluvia de viernes. Excelente. Vamos con vos, Pauli. Llevanos. Se puede sacar el pilotín adentro. Sí. Está muy grande, Pauli. Estoy como un poco atérmica acá. Del inspector Galchet. Bueno, vinimos. Claro. Me tenía que poner como intelectual para la ocasión, ¿no? Es así. Me acompaña Miguel, que es el dueño de esta librería. Mira, Miguel, estamos en la librería independiente más antigua del mundo. Bueno, sí. Eso es lo que se dice. Yo me baso siempre en cosas históricas porque los argentinos, viste, somos a veces de exagerar un poco y agrandamos un poco las cosas. Me encanta. Entonces, es la librería más antigua de Buenos Aires, no cabe duda, la más antigua de la Argentina y de América. Hace dos años, en Europa, no nosotros, nosotros fantaseamos mucho, la declararon a través de toda una investigación de que era la librería en pie independiente más antigua del planeta. Esta, esta es la portenísima librería de Ávila. Entonces es, Miguel. Ex librería del colegio. Porque no es dicho por argentino. Entonces es, digamos que sí, digamos que es, digamos que es. Sí, esto, bueno, pero tiene que ver también con lo que somos nosotros los argentinos en relación con el libro. Bueno, fíjate que la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, por su densidad demográfica, es la ciudad con mayor cantidad de librerías en el mundo, en el mundo. Es como yo siempre digo, las grandes capitales como puede ser Berlín, Londres, París, Madrid, Nueva York, tienen que pedirle permiso a Buenos Aires por el tema de librerías. No hay ninguna de ellas que pueda ostentar la cantidad de librerías y de lectores, por supuesto, que tenemos nosotros. Y ahora, Miguel. O sea, que eso es un don, un patrimonio. Sí, aprovecho y te pregunto, digo, ¿por qué en la antigüedad nace, por qué, cómo surge esta librería, cómo llega a ser la primera? Bueno, ahí es un hecho histórico muy lindo, porque este lugar era esta esquinita, calcular que estamos hablando de la gran aldea 1785, ¿verdad? Esto era casitas de barro y de adobe y techo de paja, con todo un barrial, porque Buenos Aires estaba lleno de arroyos y de riachos que la cruzaban. Y en esta esquina había una herboristería, una botica, como se llamaba, que vendía desde hierbas medicinales a cosas para el gauchaje, o sea, gota de potro, el charque, la ginebra, el facón. Y ahí, según, yo me vas a, por eso te decía al comienzo, mucho en los datos históricos, ahí los historiadores como Ricardo Levene, Arrieta, Bonocore, ubican 1785, que aparecen los primeros libros que llegan acá a la gran aldea, y se instalan en esta esquina, se instalan junto con la bota de potro, o sea, que eso de libros y alpargata, bueno, ya en 1785 estaban los libros junto con la bota de potro. ¿Y en Europa dónde se vendían? En esa época, digo, ¿en Europa no había librerías en esa época? Había, sí, no, 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 no. Cuando yo digo, y se dice la librería más antigua del planeta, en pie, en pie, porque estamos en el nuevo continente. De las que sobreviven, está bien. ¿Cómo? Que nunca cerró, digo. Perdóname, no te entendí. Que nunca cerró, digo. No, no, no. Cerró, tuvo un percance, ahí por el 1980, a nivel de la quiebra, y queda cerrada, se remata todo, queda cerrada como 7, 8 años. ¿Y ahí es donde llegás vos? Ahí es donde aparezco yo, sí. De modo que, si, yo voy a ser franco, si yo tengo un mérito, todo, sí. ¿No, vos la compraste en el remate? Te decía, no, 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 no. La librería se remató todo, todo, todas las instalaciones, todo lo que tenía, no quedó nada, nada de la librería, y quedó cerrada como 6 o 7 años. Circunstancialmente, yo me entero de que se estaba por poner una casa, no voy a dar el nombre para si no le hacemos publicidad, una casa... De comida rápida. Sí, norteamericana de hamburguesas. Todos sabemos de qué se trata. Y claro, nada más que con los 3.000 chicos que van al Nacional Buenos Aires, ya es un negocio estupendo. Y a mí, debo decirlo con toda humildad, me agarró como una especie de ataque de nacionalismo. A veces yo dije, no puede ser esto que tiene una historia tan ligada con nuestra patria, termine en una casa norteamericana vendiendo hamburguesas. Y bueno, la cuestión es que ahí me puse en campaña de ver quién eran los dueños, lo quiero hacer lo más breve posible. Ahí me entero que era el arzobispado de Buenos Aires, tomo contacto con ellos y a través de, en ese momento, don Cayetano Lisiardo, que fue dos veces ministro acá, ministro de Educación, ministro de Economía, y estaba administrando los bienes del arzobispado. Y, obviamente, Monseñor Jorge Bergoglio. Porque había ya un precontrato con esta empresa. Así que empezamos todas unas tratativas que duró como un año y pico, un año y medio, casi dos años. Y, finalmente, el arzobispado rescindió ese precontrato y accedió a que continuara, se pusiera en pie otra vez la librería. Esto es, digamos, el mérito... El otro es el mérito de la librería. Para mí, el más importante de todo, y que quiero yo subrayarlo, es que en este lugar donde estamos parados hoy, donde ustedes han tenido la gentileza de venirnos a visitar, a comienzos del siglo XIX, lo que era la iracundia porteña, por decirlo de alguna manera, los jovencitos se reunían en esta esquina, en este pequeño lugar, porque venían a buscar ciertos libros prohibidos del pensamiento francés, de la Revolución Francesa, de Rousseau, Montesquieu y demás. Estos jóvenes armaban grandes polémicas acá y después se cruzaban, si no, a un barzucho acá enfrente y ahí se armaban grandes discusiones. Grandes tertulias. Estos jóvenes eran nada más y nada menos... Sí, grandes tertulias, pero debates fuertes, porque eran ellos el general Manuel Belgrano, era Mariano Moreno, Castelli, Paso... De modo que el pensamiento revolucionario de Mayo, el que dio nacimiento a la patria, esto la librería humildemente contribuyó a eso, a formarlos, a darle material bibliográfico. De modo que este para mí es el gran mérito que merece que la librería se mantenga en pie, porque además sí, por supuesto, fue todo el siglo XIX y todo el siglo XX vivió y palpitó todos los hechos más importantes de la patria, por el lugar donde está, no se olviden que esto es la manzana de las luces, el pensamiento de la patria pasaba por todo este lugar y la librería tuvo un rol protagónico muy importante, Es súper interesante y me imagino todo lo que debe tener... La cantidad de títulos que debe haber ahí adentro, me quiero imaginar. En la próxima salida, Paulina, ¿te parece que nos cuentes tus sensaciones, que nos lleves a recorrer y que podamos explorar un poquito más este hermoso lugar? Claro que sí, hoy con la próxima salida vamos a esperarlos para también mostrarles libros curiosos que hay en esta librería que no hay en otros lugares. Así que en un ratito nomás nos vemos acá desde la librería para traerles muchas historias. Excelente, ahora volvemos entonces con Paulita y con Miguel. Es un día ideal para hacer notas de interior por la lluvia y todo eso, lo que no es ideal es para quedarse sentados mucho tiempo, hay que pararse y aprovechamos en esta caminata para contar acerca de nuestra próxima historia y abrir ventanita de Tucumán, porque uno de nuestros protagonistas está en esa hermosa provincia, en Tucumán, digo bien, ¿no? Porque se viene un nuevo álbum de Claudia Brandt, que es una de las compositoras argentinas más importantes, que ha trabajado con artistas como Carlos Santana, Anthony, Ricky Martin, Enrique Iglesias, y también en este último trabajo, que está en este último corte que están presentando, ha trabajado en colaboración con Nahuel Penisi, que está ahí en Tucumán, así que este nuevo trabajo se llama Hojas del Viento, queremos conocer un poco la historia acerca, y ahí lo tenemos a los dos, lo saludamos, ¿no? Sí, por supuesto, le damos la bienvenida, conectados a Claudia Brandt desde Los Ángeles y a Nahuel Penisi, que está en Tucumán. ¿Cómo les va a los dos? Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, chicos. No, por favor, la alegría es nuestra de tenerlos a los dos, y desde acá los saludamos, y bueno, y en principio le preguntamos a Claudia de qué se trata este trabajo, ¿no? ¿Cómo fue este trabajo en conjunto con Nahuel, uno de los artistas para mí más importantes que tiene Argentina en este momento? Bueno, la realidad es que hace un tiempo atrás, yo lo conocí a Nahuel desde hace mucho tiempo y siempre fui fan absoluta de su arte, de su trabajo, de su persona, porque es increíble él en todos los aspectos, y hace un tiempo atrás, a través de la editora con la que yo tengo un contrato, ellos me propusieron juntarme con Nahuel a escribir, y nos juntamos en el Zoom, porque estábamos en medio de la pandemia, y en el momento que nos juntamos yo le pregunté a Nahuel, ¿cómo hago siempre con los artistas, no? ¿de qué querés hablar? Y él me dijo, quiero hablar de extrañar a mis amigos, porque me gustaría tenerlos tomando mate en el patio de mi casa, y no los tengo. Y a mí eso, inmediatamente me hizo llorar. Ahora me acuerdo y vuelvo a emocionarme. Sí, nos pasa a nosotros que nos contás y nos pone la piel de gallina. Es que, bueno, Nahuel tiene también esa sensibilidad para expresarse y demás. A ver, ¿podemos escuchar un poquito de esta canción que hicieron juntos que está sonando? A ver, escuchamos más fuerte. ¡Gracias! 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 Claro, hermoso. Digo, Claudia, digo, viste que todos estamos renegando, obviamente, y lamentando esta situación de pandemia que nos toca vivir, pero también despierta esta cosa en los artistas, creo que te pone una situación mucho más hipersensible, y bueno, podemos disfrutar de estas cosas. Sí, a mí me pasó que cuando decidí que iba a ser un álbum nuevo se me ocurrió que la canción de Punta tenía que ser el dueto con Nahuel y se lo propuse y Nahuel dijo que sí y estoy más que honrada y feliz esto es parte de un álbum mío que sale en una semana que se llama Manuscrito pero tener esta canción con Nahuel para mí es incomparable Y Nahuel, ¿vos cómo te sentiste? Contanos la otra parte de ese llamado, de esa conversación ¿Cómo fue? Bueno, muy buenas tardes para todos chicos la verdad que yo estoy muy agradecido a Claudia y bueno, la felicito desde este lado por este álbum que ya se viene por esta canción que pudo salir hoy bueno, siempre digo que cuando sale una canción nueva es como el nacimiento de un hijo, ¿no? para los músicos es un poco eso porque hay mucho sentimiento, hay muchas emociones detrás de una canción y bueno, sobre todo esta, ¿no? que fue escrita, como decía Clau desde la nostalgia, ¿no? desde extrañar a alguien, a un amigo extrañar un mate, ¿no? ¿cómo se extraña la ronda de mates? ahora cada uno con su mate individual digamos, es algo nuevo, algo distinto el argentino como que siempre necesita esa cuestión de, no sé, de complicidad de la reunión, ¿no? y me acuerdo que, bueno, con Claudia nos conocemos hace mucho, una vez nos encontramos en Buenos Aires cuando ella estaba por allá y bueno, desde ahí se dio como las ganas de alguna vez componer algo bueno, se dio esta canción, que bueno, que la verdad que quedó muy linda y yo feliz, ¿no? feliz, agradecido porque ella haya querido hacer este dueto y que sea una de las canciones que acompañen el álbum así que bueno, ahora solamente a disfrutar y además quiero escuchar el resto del álbum pero en principio agradecido por este regalo lindo de la música que también les compartí con los demás escuchar dijiste, mirá, vamos a escuchar un poquito más, a ver a ver, a ver y un perro juega en el jardín hoy se ha vuelto tan simple mi vida que no daría por tenerte hoy a mí hay cosas que vencer qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo o sea, a ustedes les pasa pero a mí me pasa que escuchar a Nahuel él tiene como un tono de voz que se mete directamente en las venas así, viste, es como que te a vos te pasa lo mismo, Claudia es un tono tan característico de él tan emotivo a mí me hace llorar siempre pero me hace llorar desde la oración del remanso que me hace llorar entonces cuando surgió esta posibilidad y escribimos esta letra juntos esta canción la escribimos juntos junto a León Cullé que también es un autor maravilloso y las cosas que dice la canción hay cosas que vencen el paso del tiempo hay cosas que nunca se van tu alma en mi abrazo guardando silencio hay hojas del viento que nunca se van eso es lo que nos pasa a nosotros cuando nos encontramos o me pasa a mí por supuesto cuando vuelvo a Argentina y me encuentro con los amigos que siguen siendo los mismos de siempre claro, yo creo que a vos, Claudia también te pegó por ese lado por el hecho de que si hay alguien que debe extrañar las reuniones con amigos y las charlas y los mates compartidos sos vos que vivís hace muchos años afuera que has hecho una carrera impresionante afuera también grabando con los artistas más destacados del mundo pero que bueno, que eso siempre se extraña porque forma parte de uno ahora lo extraño a Nahuel también extraño, Claudia nos vamos a encontrar prontito escúcheme, a propósito de extrañar a propósito de extrañar digo, ¿cómo fue? es para ambos la pregunta, ¿no? ¿cómo fue grabar a distancia de esta nueva modalidad? imagínate que se tuvieron que adecuar a esta situación Claudia me la hizo fácil, Guayco Claudia me la hizo fácil porque nos hablamos por Whatsapp siempre tenemos ahí una comunicación bastante fluida por esta canción y entonces me decía bueno, ¿cómo te imaginas el arreglo? acá estoy con el productor del disco que quiere ver ¿qué te parece el arreglo? entonces hicimos una videollamada charlamos un poco de la canción cuando nos pusimos de acuerdo le digo, bueno, Clau la semana que viene acá en Tucumán hay un estudio voy a grabar mi parte y después te mando todo así que nos grabamos a distancia y después, bueno las personas que editaron y mezclaron la canción juntaron todo el material y bueno salió algo maravilloso aparte, bueno Clau te lo puede decir pero bueno han grabado unos músicos increíbles así que la canción quedó divina ¿cuántos artistas son en total que participan, Claudia? bueno, o sea Nahuel y yo primero y después grabaron las bases en Río Janeiro y después aquí grabó Carlos del Puerto Junior que era el bajista de Chicorrea Rafael Padilla le pusimos orquesta después lo mezcló un genial maravilloso que ha hecho todos los grupos de Cata Noveloso de George Gilberto de La Regina de María Betaña o sea es un proyecto súper artístico y básicamente muy sincero creo que esa es la llave de lo que hicimos juntos y sí fue así Nahuel grabó en Tucumán yo grabé en Los Ángeles que algunos músicos grabaron en Río Janeiro y después todo junto ahora lo bueno es que no se escucha con delay no, no lo compaginaron en cinco claro y Claudia ¿qué diferencia hay? porque vos a ver componés para un no sé un sinfín de artistas súper talentosos de diferentes lugares del mundo digo ¿cuál es la diferencia entre componer para otro y componer para vos para vos ponerle la voz a esas canciones? qué lindo es bueno en este caso en particular en Hojas del Viento la escribí con Nahuel era o para el disco de Nahuel o para algo que yo quería ser y ahí fue a donde fuimos para mí hay una diferencia muy grande yo de hecho trabajo con artistas todos los días entonces todos los días se abre la puerta y viene un personaje diferente con un universo diferente con un gusto musical diferente con una historia diferente y yo hago un poco de psicoanalista y me entero de la historia y la trato de entender y trato de ofrecerle lo mejor de mí para que la canción que hagamos sea una canción que canten sus jugues que bueno de repente Hojas del Viento es una canción muy especial y muy emocionante entonces creo que lo que hicimos con Nahuel en particular era tratar de expresar ese sentimiento único respecto de la gente que nos hace falta y lo sé que queremos estar de ellos un disco en particular que tiene un montón de canciones que sale el viernes tiene un montón de canciones mías que a mí me grabó otra gente no me veo por vencido quien te dijo eso invierno ni rosa ni juguete son todas canciones que yo escribí para otros pero de repente decidí apropiármelas un ratito y cantarla y si es que son tuyas y claro escúchame ya lo vamos a tomar como una cabala cada vez que conectamos con Claudia le vamos a tener que pedir que nos muestre el Grammy ¿viste? que lo tiene ahí atrás claro seguimos al aire Claudia todavía es un milagro esto no el Grammy el Grammy está bien ganado pero que nosotros estemos al aire es un milagro no porque la otra vez ya le hicimos recorrer todos los premios que tiene ahí atrás que nos vemos tan lindos bueno esos dos Grammys son de Claudia son de Argentina nosotros nos subimos a los éxitos Claudia como a Nahuel también tiene ¿no? Nahuel y yo tengo también ahí algunos premios pero bueno nada lo más hermoso del mundo es que nosotros desde la música también nada tenemos la posibilidad de compartir con ustedes y con el público lo que amamos y lo que sentimos yo creo que esta canción como dice Claudia tiene muchas emociones y también yo destaco que Claudia tiene una virtud muy grande que yo la descubrí mucho más cuando empezamos a componer que es cómo se puede adaptar a los universos de los demás artistas y la verdad que eso es una una virtud muy linda que bueno que ya ella como trabaja hace tanto tiempo componiendo me imagino que ya le sale natural pero creemos que no es fácil la personalidad es también de cada uno porque viste le debe tocar a alguno que no es del todo simple subímela un poquito más acá bajámela un poco no es así no esto no va qué sé yo mucha paciencia mucha paciencia pero en definitiva en definitiva digo están conformes porque digo como en cualquier trabajo se me ocurre que uno imagina una cosa y después siempre está el trabajo final digo están conformes está el trabajo cerca de lo que pensaron si yo si vos Clau si yo estoy enamorada de la canción y de y de como como engancharon las dos voces y el arreglo y todo yo creo que que es que es que estamos podemos estar orgullosos de lo que hicimos cuando pase la pandemia tenemos que tocarla en vivo tal cual la tienes que tocar en vivo ahora ahora vamos a compartir un fragmentito más de la canción que así después la vamos escuchando y la vamos incorporando ya a ver vamos un último pedacito hermosísima chicos hermosísima hermosísima los felicitamos desde acá por supuesto vamos a estar acompañándolos en todo lo que hagan cuando la canten en vivo ahí estaremos con ustedes viéndola también no sé si en primera fila por lo menos una segunda y una tercera y si mínimo mínimo les mandamos un beso grande Claudia Brandt Nahuel Penici un lujo tenerlos acá en nuestro programa un beso gigante para los dos gracias chicos y gracias por mantenernos al aire Claudia tu Grammy es nuestro Claudia besos chao muchachos el tuyo también Nahuel levantá levantá el Grammy vos uno y el otro que tiene dos vos habrás ganado mucho hoy pero un Grammy yo gané el Olimpia y el Martín Fierro pero es verdad vos tenés el Martín Fierro conducción en labor deportiva abanderados años 2003 exactamente algún día me tocará hoy, ojalá, mis sueños practico el agradecimiento y radio y emano suerte con aquellos que se portan bien conmigo, con los que se portan mal ojo, ah, y yo en que clase estoy, vos por ahora venís bien bueno señoras y señores volvemos al muy porque estoy ansioso que Paulita recorra, hay mensajes de la gente si, hay mensajes de la gente que se está conectando con nosotros y que nos hagan compañía, porque hoy en Buenos Aires acá está fresco, está lluvioso a ver, como está en tu ciudad, que nosotros te preguntamos para que nos manden fotos y nos cuenten a ver, a ver, tenemos a alguien por ahí que nos haya escrito, si, seguro ¿cuándo? ay no sé, ahora te lo cuentan, mirá, ahí tenés que lindo, hermoso, espere espere, que nos acercamos al monitor llueve en Saldugan Saldungaray Saldungaray saludos a mi abuela si, ya sé, pero no es que yo no sepa en la localidad, el tema es que son mis ojos, que estaba chiquita la letra está muy chiquita la letra, ahí estamos claro, ahí estamos, volvemos para ahí otra vez desde Rosario, nublado y con lluvia y mucho más mirá querés leerlo vos, Fede, los mensajes Ana Brambilla hermoso, gracias, ahí estamos ¿de dónde? en San Antonio Areco, cerca de mis pagos de Lima dice Andrea que está lloviendo en San Antonio Areco, ¿son tortas fritas? no, mentira, pero escúcheme tenemos que ser el hombre maravilla para, ahí está, ahí está desde Necochea, grandes veranos en Necochea hemos pasado nublado y frío desde la ventana de mi casa qué lindo besos dice Patrick saludos a toda la gente de Necochea este, léalo a usted día lluvioso en Coronel Suárez hermoso el programa, saludos dice Adriana en ECOIS ahí está esa cuya mirá y esta, esta salió apaisada General Aceras, provincia de Buenos Aires mi casa que barba debe ser vivir así a 45 grados, eh, jodido ahí está Melisa ¿qué dice? dice, desde Neuquén Capital mandamos un saludo a toda la Argentina y vamos que salimos adelante y nos recuperamos de esto ve, acá está frío qué lindo con muchas ganas de llover mis hijos juntando limones en el patio y yo hoy espero a mi marido cuando sale de su trabajo con tortas fritas qué lindo cómo me gustaría volver a casa y tener una torta mi sobrina la hija de mi hermana de Belén hace unas tortas fritas hace tortas fritas increíbles mirá, que traiga y no sé y sí cómo no trajo ah, arriba le reclaman todo vamos al móvil sáqueme de este momento con algún libro algún título interesante que recorra y agrande mi nivel cultural vamos con Paulita adelante nomás te agarro hoy con entonces Noe los traigo para acá Alcina y Bolívar en el microcentro de la ciudad de Buenos Aires y estamos acá recorriendo la librería bajamos al subsuelo la verdad que es impresionante la cantidad de libros que hay el tiempo las horas que hay que venir a este lugar para poder exprimirlo y sacarle jugo por suerte está Miguel acá acompañándonos en este móvil para contarnos las historias y le pedimos a Miguel que nos traiga algunos libros icónicos que hay en esta librería y veo que nos trajiste algunos muy interesantes sí, te traje bueno empecemos por por ejemplo este es un adorado es la primera edición de Rayuela mirá el libro de Cortázar ¿qué año es? uno de los clásicos 1960 y algo está no, no, no puedo creer no puedo creer y esta es la primera edición de Luna de enfrente 1925 que es el segundo libro de Borges el segundo libro que escribe Borges esta es la primera edición pero escúchame para mí y acá les quiero mostrar una cosa que es muy para mí tiene un valor muy especial este libro es toda la iconografía del general San Martín todo, todo, todos los cuadros todos los bronces dibujos que se hicieron del general y fíjense en ustedes lo más hermoso de todo esto que está acá esto que vemos acá que mucha gente no lo ha visto nunca esta es la batalla de Chacabuco Chacabuco esta es la batalla de Chacabuco y este que está al reverso en el otro lado del libro esta es la batalla de Maipú mirá que hermoso dibujo acá lo tenemos al general en su caballo blanco bien Miguel escuchás vos el retorno ahí te están por preguntar no oigoico ¿los escuchás? ¿nos escuchás ahí Miguel? a ver ahí sí los escucho bien no, yo te preguntaba por la verdad Rayuela bueno uno de los libros más lindos que hemos leído que lleva al cielo sí digo esa es una primera edición para darle un poco también de importancia a lo que tenés ahí en tus manos o sea es la primera edición que este libro de este libro de Cortázar y es una edición que no sé quedarán ejemplares de esta tirada o no no es muy difícil encontrarlo muy difícil realmente Cortázar tiene un grupo de seguidores muy importante entre los países yo también claro a verlo lo podemos ver porque Paulita traételo no ¿cómo le va a decir así? traételo y se robéselo no no que lo negocie ahí se lo compramos mirá no tenés cuidado Pauli esto es claro es oro en polvo oigo o sea a ver ¿qué valor le tendríamos que poner un libro a una edición de este libro? no mira esto yo primero en principio te debo a una salvedad yo no trabajo para coleccionistas yo trabajo para estudiosos lectores de modo que los libros así raros varían los precios muchísimo de acuerdo a las ganas que tenga el coleccionista de comprarlos claro sí ¿entendés? algunos se cotizan exclusivamente en dólares o se venden afuera de modo que es muy relativo no te puedo decir esto vale tanto ¿se sabe cuántos ejemplares hubo en esa edición? no no se hicieron muchos ejemplares va para la época pero algo de dos mil y pico de ejemplares más o menos ¿y cuántos se habrán vendido ahora Miguel Bosque Bosque sos librero ¿cuántos se habrá vendido Rayuela a nivel mundial en lo que va del 2021 la historia? no pero por supuesto por supuesto después es todo el despegue de Cortázar a nivel mundial claro entonces casa tomada los premios casa tomada que grande se reeditaron a reeditar 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 Rayuela es como un ícono en los seguidores de Cortázar sí además una obra literaria impresionante como un libro clave claro pero ahora quiero pasar con una cosa que yo personalmente tengo una relación afectiva muy especial les cuento brevemente la historia en el año 1950 el gobierno del general Perón edita un libro que se llama La Patria Libre Justa y Soberana donde detalla los cinco años de gobierno un libro muy importante donde está en todos los aspectos la obra que había hecho el gobierno hasta 1950 se hace una cantidad muy grande de ejemplares y se distribuye por todo el país pero pero se hace un pequeño tieje que oscilan entre 10 15 ejemplares no se sabe exactamente cuánto para manejos del general este ejemplar está hecho encuadernado en cuero con el lomo repujado como ustedes ven además el tamaño que tiene va con un estuche un estuche en madera este es el libro que algunos han comentado que por ahí es el libro que pertenecía al general yo no sé si perteneció o no al general pero yo quiero pensar de que sí y con esto es así viste es lo que uno cree claro exactamente y bueno y acá está todo detallada es impresionante impresionante mirá con los gráficos la tipografía sí 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 todos los gráficos me gustaría mostrarle lo que es el gráfico de la marina mercante donde están detallados 151 buques con sus nombres con el tipo de carga que llevaba distribuidos por todo el mundo claro hoy no nos queda uno solo uno solo pero teníamos 151 buques en la marina mercante argentina claro esto es bueno esto todo eso para mí este es un libro que se los quería mostrar porque es como una no es que sí es historia pura eso te digo que tenés para hacer un cómo se hace para mantener un libro así Miguel digo hay algún cuidado especial el ambiente lleva alguna otra cosa cómo es sí sí un ambiente tenés que tenerlo es ambiente más o menos ventilado tenés que tener cuidado con la humedad tenés un enemigo muy grande que es la polilla sí antiguamente se metía esas pastillas de gamexanes te acordás sí pero era un humo infernal y te dejaba todo sucio esa te la tirabas en algún vestuario en algún vestuario del ascenso te tirabas una de esas y sabés cómo salías a la cancha te lloraban los ojos como loco era preferible que te agarrara cualquier cualquier bicho y no eso preferible que te encargara Maradona, Messi Cristiano Ronaldo junto antes que la pastilla de gamexanes sí por eso a ver nosotros lo conservamos con ciertos elementos en aerosol bueno ventilados sí los libros intentamos de que no haya humedad pero bueno más o menos cada librero tiene su secretito pero básicamente pasa por ese lado mantenerla muy bien que no sea tan humilde Miguel Miguel y Pauli sí nos tenemos que ir rápidamente nos está llamando el noticiero tenemos una información de último momento así que en un ratito volvemos con ustedes